Hola, soy Martín. Número 9. Adoptar una hiena. Un chico en TikTok quería comprar un cachorro, pero el criador intentó venderle una hiena. Esta es la historia de todos modos. Su historia se ha vuelto viral con más de 3 millones de visitas. Según TikToker, respondió a una publicación en línea sobre un cachorro matón estadounidense. El cartel tenía imágenes de los padres del perro que eran totalmente adorables. El TikToker envió un depósito y se preparó para adoptar a su nuevo mejor amigo, pero cuando fue a recoger al perro, algo no estaba del todo bien. El perro, para decirlo claramente, se veía extremadamente extraño. Obviamente, algo andaba mal en la situación. El comprador le dijo al vendedor que el perro no se parecía nada a los padres de las fotografías, ni siquiera parecía un perro. El comprador dijo que el pobre cachorro se parecía más a un wombat o a una hiena, pero el criador insistió en que se trataba de un perro de verdad. Le mostró al comprador los padres y todo. Aún así, los cachorros parecían más hienas que perros normales. Sin inmutarse, el TikToker adoptó a la criatura de todos modos y llamó a su nueva amiga, Nina. No obstante, no hay ninguna actualización, por lo que nadie sabe si este tipo actualmente está criando un perro real o una hiena. Número 8. El oso equivocado. En 2018, surgió la noticia de que una mujer en China compró un perro en una tienda de mascotas y el perro resultó ser un oso. Luego, solo unos días después, surgió una historia completamente diferente. Una familia que adoptó accidentalmente un coyote. Todos los problemas con el oso comenzaron cuando Su Yun, de la provincia china de Yunnan, compró un cachorro durante sus vacaciones. A Su Yun le dijeron que el cachorro era un mastín tibetano y que esperaba que creciera mucho. E inmediatamente, después de llevar al cachorro a casa, la familia quedó impresionada con lo mucho que podía comer. Su mastín tibetano estaba creciendo exponencialmente, sorbiendo su comida para perros y una sorprendente cantidad de fruta. La familia dijo que incluso le daban de comer dos cubos llenos de fideos al día porque no podía comprarle suficiente comida. En poco tiempo, el perro de la familia alcanzó 113 kilogramos. Eso por sí solo debería haber sido suficiente para indicar que estaban tratando con un animal completamente diferente. Pero la familia aún no se daba cuenta. No se dieron cuenta de que tenían un oso en la casa, hasta que su aparente perro empezó a caminar sobre dos patas. Resultó que el cachorro que adoptaron era un oso negro asiático. ¿Cuánto tiempo crees que te tomaría darte cuenta de que accidentalmente tenías un oso en lugar de un perro realmente grande? Una vez que la familia se dio cuenta de su error, supieron que no podían quedarse con el oso. Se pusieron en contacto con las autoridades y su querida mascota fue trasladada al Centro de Rescate de Vida Silvestre de Yunnan. La criatura fue atendida por profesionales de la vida silvestre adecuados, por lo que al final tuvo una vida increíble. Tal vez la familia incluso vaya a visitar a su ex perro de vez en cuando. Sé que eso ellos lo harían. El verdadero villano de esta historia es la tienda de mascotas que les vendió un oso en lugar de un perro. ¿Cómo sucedió eso y por qué sería más fácil conseguir un cachorro de oso que un cachorro de perro de verdad? Número 7. El lobo en el hielo. En un frío día de febrero de 2019, un grupo de hombres estaba trabajando en una presa en Estonia cuando vieron a un animal luchando en el agua helada. Pero pronto se revelaría quién era realmente el animal. No había forma de que los trabajadores estuvieran a punto de dejar que un perro se ahogara o se congelara en las aguas heladas. Entonces abrieron un camino a través del hielo del lago parcialmente congelado y uno de los hombres tomó al perro en sus brazos. Lo pusieron a salvo y comenzaron a calentar a la criatura. Fue solo en ese momento, mientras secaban a la bestia con palmaditas, que se dieron cuenta de que acababan de rescatar a un lobo. El lobo salvaje debía haber estado cruzando el lago cuando salió a la superficie y se quedó atrapado. A pesar de que era una criatura del bosque potencialmente mortal, los trabajadores aún así se ocuparon de ella. Luego llevaron inmediatamente al canino helado a una clínica local. Según la Unión Estonia para la Protección de los Animales, el lobo se encontraba en mal estado cuando llegó a la consulta del veterinario. Honestamente, tal vez fue la presión arterial baja y casi morir congelado, lo que hizo que el lobo fuera tan dócil. En la mayoría de los casos, incluso un lobo herido atacaría a las personas que intentaran ayudarlo. Pero este lobo estaba extremadamente relajado con los trabajadores y de camino al hospital incluso durmió sobre las piernas de su salvador. Aunque sospechaban que el animal era un lobo, no se confirmó hasta que un cazador local pasó por la oficina del veterinario. Aseguró que se trataba de un macho joven de aproximadamente un año de edad. Después de que el lobo fue tratado, se recuperó por completo y fue liberado nuevamente en la naturaleza. Número 6. El perro grande. Una pareja bajó a una perrera para adoptar un perro, pero se fueron con algo que era solo medio perro. Esto sucedió en 1987 y la historia fue revelada recientemente por la hija de la pareja que adoptó a la misteriosa criatura. Los padres de la mujer vivían en Palo Alto cuando falleció su pastor alemán. Devastada por la pérdida, la pareja fue a buscar un perro nuevo. Y cuando llegaron al refugio de animales, inmediatamente se enamoraron de un canino muy grande. Este canino era una hembra grande y pesaba alrededor de 45 kilogramos. Inmediatamente hubo una conexión entre el perro y la pareja. Y para empeorar aún más las cosas, el refugio de animales ofreció un descuento para ese animal en particular. Tal vez el descuento era un poco sospechoso, pero la pareja estaba demasiado entusiasmada con su nuevo amigo peludo como para prestarle atención. Entonces llamaron a la nueva perra Muzzle y la llevaron a casa. Las cosas fueron un poco raras desde el primer día que la pareja tuvo a Muzzle en casa. Su viejo perro, un pastor alemán extremadamente inteligente, nunca supo cómo sacar las croquetas del cubo de basura de plástico del garage. Pero Muzzle descubrió cómo abrir la puerta y accionar la tapa de la lata en aproximadamente 6 minutos. Toda la bolsa de comida para perros desapareció antes de que alguien pudiera detenerla. Muzzle tampoco perseguía ardillas como la mayoría de los perros, sino que las cazaba con sorprendente eficiencia. Ella era una asesina que acechaba en el patio trasero. La pareja entendió que su nuevo perro era demasiado inteligente. Entonces la llevaron al veterinario por pura curiosidad. Cuando el veterinario entró en la habitación, reconoció inmediatamente a Muzzle como un lobo. Pero claramente, este no era un lobo común y corriente. El veterinario llamó al refugio de animales y después de algunas preguntas, llegó a la verdad. Muzzle era un híbrido de perro-lobo. Probablemente, era en parte perro y en parte loba. Muzzle resultó ser el mejor compañero que la familia podía pedir. Vivió 19 años y murió pacíficamente mientras dormía. Número 5. Christian el León. La década de 1960 fue una época muy salvaje para estar vivo. Podrías ir a la tienda de mascotas de tu localidad, comprar un cachorro de león y llevarlo a casa en la parte trasera de tu auto. Eso fue exactamente lo que hicieron John Rendall y Anthony Burke en 1969. Adoptaron un cachorro de león, lo llamaron Christian y lo criaron en su pequeño departamento de Londres. Y sorprendentemente, la adopción resultó mejor de lo que cabría esperar. ¿Cuánto tiempo crees que podrías criar a un cachorro de león en tu apartamento antes de que las cosas se salieran de control? Para John y Anthony duraron aproximadamente un año. Fueron necesarios ellos y dos amigos para cuidar de Christian. Era un trabajo de tiempo completo. Asegurarse de que el cachorro de león nunca quedara desatendido era de suma importancia, ya que esos lapsos a menudo generaban problemas. Los leones viven en unidades familiares y no les gusta pasar tiempo solos. Después de más o menos un año, se tomó la decisión de que Christian necesitaba ir a África. John y Anthony conocieron por casualidad a un par de actores que ayudaron a Christian a volar a Kenia. El león en crecimiento fue puesto al cuidado de un conservacionista de leones llamado George Adamson. Luego en el Parque Nacional de Cora, Christian conoció la naturaleza. Fue devastador para John y Anthony ver a Christian desaparecer en el desierto. Pero al mismo tiempo, también fue lo mejor que pudo haber pasado. Los leones realmente no pertenecen a la gran ciudad, especialmente a un apartamento pequeño. John y Anthony regresaron a Kenia varias veces para reunirse con Christian, y su último reencuentro fue en 1972. Llegaron a África y encontraron a Christian con su propia manada de leonas y un lote completo de cachorros. Christian pasó de ser un gato de apartamento a ser el rey de su propia jungla. Número 4. El lindo gatito. Una pareja en Tennessee encontró lo que pensaban que era un gatito perdido en su terraza trasera. Pero el gatito resultó ser algo mucho más emocionante. El sueño de todo amante de los gatos es encontrar un gato gratis en su porche trasero. Para mucha gente, sería como si la navidad llegara antes. La pareja de Tennessee acogió al gatito y lo cuidó, aunque lamentablemente no pudieron quedarse con el animalito. Se pusieron en contacto con el refugio de animales local para ver qué debían hacer. Cuando trajeron al gatito, los voluntarios del refugio supieron de inmediato que había un problema. Aunque para el ojo inexperto parecía un gatito común y corriente, el pequeño felino era un gato montés de la vida real. El asustado animal tuvo que ser llevado a otro refugio, uno especializado en animales salvajes y no en gatos domésticos. Si la familia hubiera elegido quedarse con el gatito y criarlo como propio, eventualmente habrían descubierto que tenían un animal salvaje en la casa. Los linces pueden comenzar siendo pequeños, pero crecen mucho. El gato montés norteamericano promedio puede crecer hasta 14 kilogramos el doble del tamaño de un gato promedio, y tampoco son muy buenas mascotas domésticas. Número 3. El coyote perdido. Una familia en Nueva Inglaterra se encontró con un cachorro perdido en la primavera de 2022. El triste cachorro estaba angustiado al costado de una carretera muy transitada, y la familia fue la única que se detuvo y ayudó al cachorro. Trajeron al animal a casa pensando que tenían un nuevo perro que pasaría a formar parte de la familia. De hecho, lo que en realidad tenían era un animal salvaje. La familia de Massachusetts no tardó mucho en darse cuenta de que el cachorro era muy inusual. Después de llevarlo a la seguridad de su casa, comenzaron a sentir que tal vez acababan de robar un animal de la naturaleza. Llevaron al misterioso cachorro al Cape Wildlife Center en Barnstable, donde los expertos confirmaron su corazonada. No habían rescatado a un perro del costado de la carretera, habían acogido a un cachorro de coyote oriental. Los expertos del Centro de Vida Silvestre dijeron que el cachorro probablemente se separó de su familia. En la mayoría de los casos, no es una buena idea secuestrar a un animal salvaje, pero esta fue definitivamente una excepción. Si no fuera por el buen corazón de los rescatistas, el cachorro posiblemente no habría sobrevivido. El coyote fue atendido hasta que recuperó la salud y muy pronto tenía un nuevo amigo. Otro coyote rescatado llegó al Centro de Vida Silvestre, por lo que los dos cachorros callejeros serán criados juntos. Resultó ser la mejor situación posible para los dos coyotes perdidos. Puede que hayan sido separados de sus familias, pero ahora se tienen el uno al otro. Número 2. El Chihuahua Asesino. Rumpelstinskin es uno de los chihuahuas más raros que jamás haya existido. Es extremadamente inusual por dos razones. Las piernas de Rumpelstinskin son mucho más largas de lo que deberían ser, lo que le hace parecer un perro con patas de araña. Y una vez, se comió a alguien. Literalmente, el chihuahua se comió a una persona entera. Rumpelstinskin fue adoptado en un refugio de animales por un alma bondadosa a la que no le importaba la apariencia inusual del perro. Rumpelstinskin llegó a un refugio de animales después de que falleciera su dueño. El dueño anterior del perro murió en su casa, y nadie lo descubrió durante un tiempo considerable. Y esto dejó a Rumpelstinskin sin comida para perros. En este punto, probablemente tengas una idea bastante clara de lo que pasó. Cuando la gente finalmente se dio cuenta de que el dueño estaba muerto, entraron a la casa y encontraron a Rumpelstinskin sorprendentemente saludable. Pero luego vino otro descubrimiento espantoso. El pequeño chihuahua había sobrevivido comiéndose a su propio cuidador. Al nuevo dueño de Rumpelstinskin no le importa que su perro se hubiera comido a su dueño anterior. Él llama a su nuevo perro un superviviente. El chihuahua ha pasado por graves dificultades. Después de todo, no pudo haber sido fácil para el perro comerse a su anterior mejor amigo. Esa no es una elección que ningún perro se toma a la ligera. En estos días, Rumpelstinskin está feliz en su nuevo hogar. Le encanta la comida, mucha atención y dormir la mayor parte del día. También le gusta asustar a la gente con sus patas anormalmente largas. Número 1. Jessica el hipopótamo. En África, el hipopótamo es el animal más peligroso. Los hipopótamos son más temidos que los leones, las hienas o los elefantes. Pero hay un hipopótamo que vive en una casa con un humano y nunca se come a nadie. Su nombre es Jessica y esta es su increíble historia. Todo comenzó con una serie de inundaciones catastróficas en el año 2000. Las inundaciones devastaron partes de Sudáfrica y Mozambique. En los días posteriores al desastre, el guardabosque Tony se encontró con una cría de hipopótamo en las orillas del río Blythe en Sudáfrica. El hipopótamo acababa de nacer y todavía tenía su cordón umbilical adherido. Tenía muy pocas posibilidades de sobrevivir en la naturaleza sin su madre. El hipopótamo estaba débil y al borde de la muerte. Entonces Tony no podía quedarse sentada y no hacer nada. Se llevó a la pequeña hipopótamo a casa y la cuidó con leche de vaca hasta que se recuperó. Y antes de que Tony supiera lo que estaba pasando, el hipopótamo se había convertido en su mejor amigo. Jessica se llevaba bien con los perros de la casa e incluso dormía dentro de una cama como si fuera un cachorro de gran tamaño. Más tarde, cuando Tony conoció a su esposa Girly, la hipopótamo Jessica se convirtió en una hijastra. La pareja la crió hasta que Jessica fue adulta. Luego, pasado algún tiempo, intentaron integrarla nuevamente a la naturaleza, pero no funcionó como esperaban. Jessica pasaba el rato en el río con otros hipopótamos, pero siempre regresaba a la casa de Tony. Intentaron convertir a Jessica en un hipopótamo salvaje, pero ella no aceptó. Desde entonces, se ha convertido en un fenómeno mundial. Jessica es incluso una estrella de cine. Apareció en la película sudafricana Mr. Bones. También ha aparecido como invitada en documentales de National Geographic, Animal Planet y Discovery Channel. ¿Qué haría si tu perro adoptado resultara ser un lobo o incluso una hiena? Haznos saber tu opinión en los comentarios a continuación. Y si te gustó este video, asegúrate de dejar un me gusta y suscribirte al canal. Muchas gracias por mirar y esperamos verte en el próximo. ¡Adiós!